No es demasiado tarde, Garros. Renuncia al cargo de jefe de guerra. Esto puede acabar ahora, sin más sangre. No recuerdas lo que es el honor, la gloria en el campo de batalla. Tú que pactas con humanos, tú que permitiste a brujos practicar magia oscura bajo nuestra ciudad. Eres débil. Somos la Horda de los Orcos, la Horda auténtica. Ahora, morimos con sangre y furia en el campo de batalla, como verdaderos orcos. Tú ya no eres un orco. Y no hablas más que por ti. Traicionaste a nuestra gente para forjar alianzas endebles. Y será un placer destruirlas por completo. No me dejas elección. Corregiré el error que cometí hace tiempo. Espíritus del viento, la tierra y el agua, acudid a mí. Venid en mi ayuda. ¡Necio! Mis chamanes oscuros han torturado a los elementos. Millas a la redonda. No acudirán. Una vez más, demuestra ser demasiado débil e indefenso por hacer nada. Ni estoy indefenso, Garros. Ni estoy solo. Así que... ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, orco? Jeje. Hecho. ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, oco? ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, oco? ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, oco? ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, oco? ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, oco? ¿Queréis enfrentaros a un auténtico jefe de guerra, oco? Gracias.